Yo vi que el otro día en la cámara se votó Lo fumamos a media No tengo guita, neno, no tengo nada Ni comida tengo, apenas si te puedo invitar el feca Vi que rajaron a... Dio la renuncia, la que estaba en violencia de género, minoridad, no sé qué mierda Y Cerruti fue la que ofreció otro nombre y fue aprobado Fue votado el otro día Pero yo me acordaba cuando estábamos en el Revoluta Que yo laburaba en su taller, ahí en Jean Lloré, repartiendo volantes Yo no tenía guita, boludo Yo así... ¿Qué teníamos? 14 pirulos teníamos Sí, 14 ¿Qué época? 15 pirulos tendría yo 15, 16 pirulos